Hola, muy buenos días, señores y señoras. Estoy aquí con mi gran amigo Leoncho García. Leoncho, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Tú qué tal? Muy bien. Hoy veo que llevas una camisa verde. El verde es el color de la esperanza. De la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que la batalla de los sexos esta noche salga magnífica? Que ganen las mujeres. Ah, que ganen las mujeres. Vale. Bueno, luego les hablaremos de la batalla de los sexos. Pero ahora yo creo que, en fin, nosotros, tú y yo somos dos periodistas serios. Entonces tenemos que hablar... Muy serios. De lo más serio, que es que solamente hay un líder con cuatro puntos en un torneo que hay 270 y tantos participantes. Solo uno ha conseguido cuatro puntos. ¿Y quién puede ser? ¿Quién es? Es Hikaru Nakamura, que ya ayer Stuart ya anunciaba que a él le gustaría que Nakamura gane por cuarto año consecutivo aquí en Gibraltar. Ha ganado cuatro veces, pero las tres últimas entre ellas. O sea, ganó 2015, 2016, 2017. Claro. Y ahora tiene cuatro puntos en cuatro. Como dices tú, la única persona con cuatro puntos ha ganado una partida increíble ayer. Sí, la vamos a ver enseguida. Pero corrígeme si crees que me equivoco. Yo creo que es muy raro que en un torneo con tantos jugadores solo uno tenga cuatro puntos. Normalmente suele haber bastantes más. Es que a él, sobre todo, había muchos empates en los primeros tableros. Eso da una idea del torneo. Es durísimo ese torneo. Por eso, por eso. Bueno, y Nakamura es un jugador, una personalidad de enorme interés. Para empezar por su gran talento. Es decir, a mí me gusta mucho el estilo de Nakamura. Sí. Porque siempre es creativo, le gusta el riesgo. Sí. A mí, yo disfruto mucho como aficionado viendo las partidas de Nakamura. Y he oído opiniones en la misma dirección. Por ejemplo, el gran maestro Juan Manuel Bellón, que tiene una enorme experiencia, porque creo que está cerca de los 70 años ya, si no recuerdo mal. Bueno, Bellón dice que los éxitos de Nakamura se deben sobre todo a su talento, mientras que los éxitos, por ejemplo, de Maxime Bachelard se deben sobre todo a su estudio en casa, al entrenamiento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no sé, porque, por ejemplo, Maxime decía en una entrevista de la teoría que él es un poco perezoso. No sé si está tomando el pelo un poquito con nosotros. Sí, como Aronian también solía decir que él no trabajaba casi nada y yo nunca me lo creí. Y Nakamura seguramente trabaja también, al contrario. No sé, la gente con 2.800 que ha sido por ahí, que andan por ahí, son, para mí, trabajadores. Desde luego, todos trabajan. Ahora, tanto como, o sea, en proporción a lo que es necesario para estar entre los cinco mejores del mundo. Esa es la duda que se plantea con Nakamura. Porque, por ejemplo, Nakamura invirtió varios años de su vida en jugar cada día. Muchas horas al ajedrez de un minuto por internet. Lo que se llama en inglés bullet, en español sería bala, el ajedrez bala. Que yo creo que eso ni siquiera es ajedrez. Pero, en fin, eso sería otra discusión, digamos, distinta. Para mí eso no es verdad. Son los reflejos, ¿no? Exacto, pero bueno. Entonces, otra, una de las teorías que hay alrededor de Nakamura es que eso le perjudicó en su rendimiento en el ajedrez clásico. ¿Tú crees que eso puede ocurrir? Pues, no sé. Yo creo que también demuestra que él tiene mucha pasión por el juego. Eso sí. Que ama el ajedrez más y está, que puede jugar toda la noche y todas las noches, tal vez, jugando partidos de un minuto. Tal vez para subir su suelo en eso, ¿no? Aunque no valga para mucho en los torneos serios. Y, bueno, no sé, que él tiene ese juego. Sobre todo aquí en ese torneo, Leoncio. Él viene aquí y parece que está encendido y llega como, tú dices como bala, pues como una bala, ¿no? Llega aquí y quiere... ¿Y a qué atribuyes tú eso, que Gibraltar el juegue tan motivado? Pues, yo creo que uno tiene que estar muy a gusto aquí, con el lugar, con las condiciones. Yo creo que a él le gusta también que hay mucho público aquí. Está, no apretado, pero bueno, hay un ambiente, tú sabes, que... Muy agradable. Muy agradable. Y la mezcla con la gente, los aficionados y todo eso. Luego, podemos comentar que su padre ha venido ayer. Sunil. Sunil. Es un personaje de por sí muy interesante. Es de... su origen es de Sri Lanka, la antigua Ceilán, pero lleva muchos años en Estados Unidos. Es el padre adoptivo de Nakamura, que nació en Japón, pero al poco de nacer se fue a Estados Unidos. Sunil es una persona muy culta y una gran autoridad en ajedrez educativo, ha trabajado muchísimo en ese campo del ajedrez. Y sí, lo que dice Stuart sobre el ambiente de Gibraltar, yo una de las cosas que más valoro aquí en el torneo, es que aquí el ambiente de ajedrez no se acaba con las partidas, sino que continúa después y antes de las partidas, en los vestíbulos del hotel, en el bar, en el restaurante, está todo lleno de ajedrezistas y siempre estás en un ambiente realmente muy agradable. Pero una cosa que quiero incidir un poquito más. Cuando te preguntaba por las partidas de un minuto de Nakamura, en conexión con eso, imagínate que muchos de nuestros telespectadores te hacen la pregunta, como gran maestro que eres, ¿jugar muchas partidas rápidas es bueno o es malo para jugar bien en ajedrez clásico? ¿Dónde está la medida? Eso es, claro, es una pregunta difícil, pero yo creo que hay un límite. A mí, personalmente, nunca me gustó tanto jugar a partir de un minuto de bullet chest, nunca me gustaron, porque para mí hay muchos accidentes, hay trampas, jugando por las trampas y esas cosas, que no es mi... Pero bueno, yo nunca llegué a 2700. O sea, jugar a cinco minutos de vez en cuando es bueno. Sí, de vez en cuando sí, sobre todo para los niños, yo creo que también, porque tiene mucho apetito. Es que lo que tiene en el Ricardo es apetito para la ajedrez. Exacto, o sea, hambre. Hambre, es hambre. Cuéntanos también, porque yo sé en un momento, él trabajó con Kasparov, ¿verdad, Hikaru? Ah, eso es muy interesante. Rex Sinkwifil, el gran mecenas del ajedrez en Estados Unidos en los últimos años, contrató a Kasparov para que fuera el entrenador de la camura. Y empezaron a trabajar juntos, pero duró poco. Y duró poco por la misma, o por una razón parecida a que también duró poco más tarde el trabajo de Kasparov con Magnus Kelsen. Por, digamos, incompatibilidad de caracteres. Porque Kasparov tiene una disciplina militar soviética. Él fue educado en una vida espartana, muy disciplinada, todos los días de tal hora a tal hora, entrenamiento y luego ejercicio físico y luego paseo y luego esto. Y Nakamura no es así. Escuela Botvinik, ¿verdad? Exactamente, Kasparov es de la escuela Botvinik. Mientras que Nakamura es, digamos, un poco más anárquico, más creativo. Y además, en esa época, Nakamura también jugaba al póker profesional. Y eso a Kasparov no le gustaba nada. Entonces, digamos que el matrimonio técnico duró poco. Duró poco el matrimonio técnico. Y luego, otra cosa que tengo información para decir que Nakamura no se ha sentido cómodo, es por las nacionalizaciones de Caruana y de Wesley Shaw. Eso no le hizo gracia. Porque, claro, él era, digamos, el niño mimado del ajedrez en Estados Unidos y de pronto ahora hay tres niños mimados. Pero bueno, no sé, yo no he hablado con él, todavía no he tenido oportunidad de hablar con él sobre esto de forma relajada, sin una grabadora en marcha. Pero yo le diría, si estuviéramos tomando una cerveza juntos, yo le diría, bueno, pero fíjate en la parte buena, ¿no? Gracias a eso, ahora habéis ganado la medalla de oro en la última Olimpiada. Hace dos años en Bakú, ¿no? No sé, eso también tiene sus ventajas. El ajedrez está subiendo mucho en Estados Unidos. Sin duda. Ahora, ¿no? Sin duda. Bueno, vemos la partida de ayer. Sí, no sé también, León, si había sorpresas ayer. ¿Querías comentar un poquito de sorpresas? Sí, sí, ha habido aquí todos los días, ya saben que hay sorpresas. Ahora, como los enfrentamientos ya no son tan desiguales, ahora ya es más raro que haya 250 o 300 puntos de diferencia entre los dos rivales, las sorpresas no son tan espectaculares. Pero ha habido varias. Por ejemplo, Aronian, que tendría que estar el primero con la camula, está un poco más abajo. Porque ayer volvió a dejarse en medio punto con este ruso Grigoryans, que parece bastante duro. Dos de los protagonistas son de habla hispana, los españoles, perdón, los argentinos Peralta y Pichot. Hicieron tabla, respectivamente, con el vietnamita Le y con Mickey Adams. Bueno. Son resultados muy meritorios. Por desgracia, no podemos decir lo mismo de David Antón, que el año pasado fue el segundo del torneo, fue el gran héroe de Gibraltar, pero ayer volvió a perder por segunda vez contra un jugador, teóricamente mucho más flojo que él, el indio Prasana. Le he enviado un mensaje esta mañana al entrenador de Antón, a David Martínez, preguntándole, ¿le pasa algo? ¿Hay algo que influya en su rendimiento que podamos publicar para explicar a los aficionados qué le está ocurriendo? Sí. Me dice, no, va a remontar, no te preocupes. Va a remontar. Eso lo ha dicho. Lo esperamos, ¿eh? Entonces vamos a... Claro. Y no que no se me olvide citar a un español muy joven, de 14 años, Lance Henderson, en quien hay depositadas muchas esperanzas, que ayer ganó a Husenbeck, ese es alemán. Es alemán, sí. Bueno, Husenbeck tiene 2.581 de ELO y Lance tiene 2.429, o sea que es un resultado muy meritorio y vamos a seguir de cerca a Lance porque su talento, no cabe duda, es muy grande, desde que tenía 9 o 10 años ya está destacando mucho y por supuesto hay que hablar de mujeres. Como todos los días. Como todos los días. Y una vez más tenemos que mencionar a esa gran señora de la GDV de 54 años, a la sueca Pia Karamblin, que ayer ganó al húngaro Banus, que es un jugador... 2600 y algo, y algo. O sea, un miembro del equipo nacional de Hungría. Y entonces Pia Karamblin le ganó y está ahí muy arriba. Por cierto, supongo que el matrimonio Kremlin-Bellón, anoche supongo que lo celebrarían por todo lo alto porque Bellón también tuvo un gran éxito, hizo tablas con Kirill Georgiev, el búlgaro. Y dos mujeres más, hemos citado ya varias veces a la kazaja Saldakásoda, ayer tablas con Buchmann y Elizabeth Paetz, tablas con Motilev. De modo que las mujeres todos los días aquí dan sorpresas. Nos gustaría que hubiera más sorpresas de estos dos niños indios, Pragnananda y Salim. Pragnananda hace dos o tres días hizo tablas con short. Aparte de eso, hasta ahora ninguno de los dos ha hecho nada espectacular. Y claro, como tenemos tanta esperanza con ellos, igual tienes que decirles que se pongan una camisa verde. Pues mira, yo puedo prestar esa misma camisa. Exactamente. A ver si eso les hace mejorar los resultados. Veamos la partida de Nakamura de ayer. Sí, por favor. Bueno, en esta posición que tienen ustedes en el tablero, si ustedes juegan la variante en la idos de la siciliana, les va a interesar especialmente. Pero si no, también les va a interesar porque aquí hay una novedad de Nakamura. Bueno, no es totalmente novedad. Lo había jugado ya un aficionado de 2.200 puntos, pero es novedad, digamos, en la élite. Aquí juega alfil F2. La idea es poder llevar ese alfil a G3 de forma que, si las negras responden con E5, el alfil no quedaría amenazado como si lo estaría si fuera a F4. Entonces, con alfil en G3 y el peón de E5 clavado, las blancas podrían luego tomar en D5, sacar el alfil de F1, llevar la torre de H1 a E1, etc. Entonces, contra alfil D6, que quizá no sea la mejor jugada. Bueno, aunque parezca lógico, ¿no? También, no sé. Es lógico, pero según he estado analizándolo con la máquina, quizá haya mejores jugadas de las negras. Pero, en fin, eso lo dejo a los estudiosos de esta variante. La partida tiene ahora unas complicaciones tácticas muy interesantes. E por D5, caballo por D5, se está atacando el peón de B4, pero justo aquí el alfil llega a G3 a tiempo, para que el alfil de D6 tenga detrás a la dama de C7. Entonces, después de torre C8, haciendo mucha presión en C4, C4, y ahora las negras ven que están mal, de pronto. O sea, y tú dices... En esta posición conviene parar un poco, ¿no? Porque tú lo miras fríamente y dices, vamos a ver, ¿pero por qué están mal las negras? Si hay seis piezas negras bien coordinadas en el centro. Y solo cinco blancas, porque el alfil de F1 de momento juega poco, y la torre de H1 no juega nada. Es verdad que el rey negro aún está en el centro, pero el rey blanco tampoco está muy seguro en C1. Entonces, ¿por qué las negras, según dicen nuestros amigos inhumanos, las máquinas, si se lo preguntas, dicen que las negras están perdidas? Perdidas, sí. ¿Por qué están perdidas? Bueno, tal vez porque en la columna D hay un montón de piezas, y ahí es justo donde está la artillería blanca, ¿no? Y porque las blancas en esta posición lo que están amenazando... Voy a borrar esta flecha porque si no, no se me va a permitir ver nada. Lo que están amenazando las blancas aquí, sencillamente, es quitar el rey, por ejemplo, rey B1, tomar en D6 y jugar... O sea, cuando quites el rey, el caballo de C5 se tiene que marchar, entonces tomas en D6, juegas C5, y te has quedado con un peón de más limpio. Limpio, sí. Probablemente esa es la amenaza, ¿no? Limpio, sí. Y por eso es tan difícil jugar aquí con las negras. En realidad, lo que hace Gandelius, que es el rival de Nakamura, es lo mejor, según la máquina, es tomar en B4. Pero ahora fíjense qué excursión va a hacer la dama de Nakamura. Se marcha a G5, dejando a la dama negra atacada en C7 y atacando en G7. Entonces, la dama se va a A5, esperando que podrá quitar de alguna manera violenta al caballo de A4 para entrar contra el rey blanco. Entonces, la dama blanca toma en G7. Y contra torre F8, ¿qué es lo que hace ahí la dama blanca? Pues lo vamos a ver enseguida. Caballo C2, cierra la columna, ataca el caballo de B5 y toca el alfil de B4. Y ahora, cuando Gandelius sigue con su plan para eliminar el tapón de la columna A, aquí viene la clave de toda la combinación. Una jugada que vemos pocas veces. Esa jugada le hace dama G7 a A1. Y esto es lo que hace que las blancas ganen. Porque esto para el contraataque de las negras, que ahora tienen el caballo amenazado. Bueno, ahora de pronto se cae, la posición negra se va a caer. Gandelius optó por buscar complicaciones con caballo C5. Pero claro, la dama de A1 está defendida por el caballo de C2. O sea que en realidad, aquí siguió con caballo por C5, dama por, caballo E1, alfil A3, jaque, rey D2, jaque, rey D3. Hay que mover el caballo de D5, caballo C3. Pero ahora en lugar de mover la torre, que también era bueno, pero Nakamura ve más limpio este otro hilo de combinación. Caballo por A6 y ahora contra torre D8, jaque, rey C2, torre D1, toma el alfil de B4. Muy bien evaluado por Nakamura, porque ahora se va a ver enseguida que las dos piezas blancas valen mucho más que la torre negra. Porque el rey blanco está bien protegido y las piezas blancas van a conseguir coordinarse rápidamente. Sí, porque tiene que sacar el alfil, ¿verdad? Exactamente. Primero se amenaza la torre y ahora se tapona esa columna para que el alfil pueda salir justo a tiempo. Entonces, digamos, técnica depurada y ahora ya todo queda muy bien coordinado y aquí ya no he tenido. Pero muy buena esa partida. Muy buena partida. Es muy instructiva sobre cómo se pueden entrelazar las piezas. La armonía de las piezas a veces se consigue por caminos poco normales, digamos, ¿no? Y sobre todo la jugada Dama G7 A1 Leóncho. Exacto. Eso me ha encantado. Y bueno, para terminar, cuéntanos e invita, te invito a que invites a nuestros espectadores a que vean esta noche algo muy especial que lo pueden ver en directo desde su casa y gratis. Sí, pues en nuestra página, en Facebook también, The Battle of the Sexes en inglés, La Batalla de los Sexos, Leóncho. Es la sexta edición hoy, esta noche. Son dos equipos. Dos equipos de seis personas. Chicos contra chicas. Otros años han jugado Nakamura, el mismo Nakamura. Maxim, por ejemplo, Nigel Short es capitán de los chicos. Antoinette Stefanova, capitana de las mujeres. Va a haber un gran público con música también. Y entonces se hace como una especie de ring de boxeo, ¿no? Ring de boxeo, con guantes también, de boxing gloves, ¿no? Con los guantes. Y con la campana también. Y vamos, eso también, con luces y música. Va a ser un espectáculo para la gente invitada esta noche. Y juegan tres partidas. Tres partidas, ¿eh? Con piezas grandes. Y como parte de ese espectáculo, el maestro de ceremonia, ¿saben ustedes quién es? El amigo Stuart, que aquí se le ve muy serio. Está muy serio, pero ya verán esta noche cómo no es tan serio. Cuando se pone en plan de maestro de ceremonias, es sumamente divertido. Así que yo no me lo voy a perder. Bueno, pues yo me alegro mucho. Yo creo que cada año intentamos mejorar un poquito el Battle of the Sexes. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero ustedes van a ver que han logrado un nivel de calidad muy alto y que no se nos olvide. Esto lo pueden ver en directo por varios sitios. En la página oficial del torneo, pero también en Facebook Live, en la página del torneo de Gibraltar, en Facebook Live. ¿Eso es a qué hora? Sobre las nueve y media. Nueve y media, hora peninsular, hora de Europa Occidental, digamos. Tenemos nueve y media, que serían como las cinco y media en Buenos Aires, de la tarde, y las catorce y treinta en Ciudad de México. No sé cómo haces esas cosas, increíble. No sé cómo sabes eso. Bueno, que salga todo muy bien esta noche. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos mañana, como siempre. Hasta mañana, gracias. Gracias. Gracias.